qué tal amigos cómo están sean todos bienvenidos en esta ocasión vamos a ver una jeep liberty modelo 2006 motor 3.7 litros a la cual se le va a reemplazar la bomba de agua que se encuentra aquí abajo ya vieron aquí la tenemos esta es la bomba de agua nueva que se va a reemplazar porque ya ya tiene fuga ya presenta fuga entonces bueno esto lo tengo que quitar con dos ahí ya salió nuestro aquí está esta bombita ya está fugando agua entonces se va a reemplazar para lo cual no quiero que la vean ya incluye su su liga que va de este lado aquí en este contorno bueno para lo cual vamos a comenzar retirando con una llave o con una matraca estos tornillos de 10 milímetros muy bien para quitar del ventilador que va a este lado muy bien compañeros voy a poner la cámara aquí en el tripié y pues vamos a empezar a grabar el procedimiento así mismo vamos a retirar pues nuestras mangueritas para poder drenar todo el líquido anticongelante que tiene vamos a continuar para accesar al tornillo que está aquí abajo de estas mangueras espero puedan ver tenemos que quitar estas mangueras que se encuentran acá para lo cual pues es recomendable que las aflojes y las muevas un poquito porque pues tienen hasta pegadas aquí está esta ya quitamos la abrazadera torcemos tantitito y comenzamos a retirar hacia la parte posterior muy bien vamos a tratar de sujetar también esta misma incluso con esta espero que no esté ahí bailando ahora ya podemos acceder al tornillo que se encuentra acá lo pueden ver ahora ya les voy a mostrar este que está aquí muy bien vamos a retirar entonces ya también después de haber quitado el conector del electro ventilador más bien de aquí del ventilador vamos a proceder a jalar hacia arriba para retirar aquí el electro ventilador es este que está aquí deben de quitar con cuidado desconectando de este lado a ver si lo logran ver ahí está vean como viene constituido ahora vamos a pasar también aquí a ver si si me acompañan vamos a retirar nuestra banda aquí se encuentra aquí se encuentra el tensor de este lado vamos a hacer un lado nuestro conector aquí se encuentra el tensor aquí está nuestro tensor lo vamos a aflojar para que podamos retirar nuestra banda y posterior a esto vamos a empezar a retirar los tornillos que sujetan a la bomba si no sabes cuántos son si no si pierdes un poquito la ubicación pues te basas en la bomba nueva son dos cuatro seis ocho ocho tornillos los que se van a retirar los que se van a retirar permitan un segundo tenemos este perico ayudado con este tubo para poder aflojar entonces les comento no es muy ortodoxo se puede dañar de hecho se va a dañar nuestra polea pero pues no hay problema porque la bomba nueva tiene la ya viene con la polea muy bien entonces se los comento yo sé que puede haber críticas pero recordemos que ahorita en este momento yo no tengo la herramienta adecuada para poder retirar como es debido y no todo el mundo tiene la herramienta entonces cuando no la tienes que haces pues te las ingenias un poco no entonces vamos a retirar y ahorita continuamos aquí podemos ver que ya aflojó compañeros indirectamente no estaba muy apretado que digamos y de hecho ahorita nos voy a mostrar que prácticamente ni siquiera se mató nuestra nuestra polea que podemos retirar la llave Stilson y le seguimos dando hasta aflojar completamente espero me estén escuchando compañeros porque la cámara la tengo que poner aquí a un ladito vamos a a continuar aflojando de hecho a ver me los traigo para acá para que vean que aquí ya aflojó a ver si ya está aflojando cada vez más ya girando el fan ya vieron pueden ver que prácticamente no se dañó acá pero pues aún así es necesario hacerlo de esta forma les vuelvo a repetir afortunadamente ya la bomba nueva ya incluye este esta polea para la banda aquí está deben de tener cuidado de no dañar su radiador el cual se encuentra de este lado esta la vamos a poner y la vamos a apretar desde desde aquí una vez que ya se haya puesto entonces ahorita voy a traerme una llavecita para quitar la banda vamos ahora a destensar la banda espero que que logren ver bien voy a tratar de posicionarlos porque necesito las dos manos entonces estamos haciendo malabares para que ustedes puedan ver vamos a agarrar aquí la vamos a levantar ya vieron que ya aflojó entonces con la otra mano retiramos la banda lo estoy haciendo de aquí arriba y aquí está muy bien esto es con una llave de 15 milímetros muy bien bueno de todos modos pues yo tengo aquí la información técnica dado que hace que fuera necesario pero miren como está girando ya está y hace ruido esta ya hace ruido entonces vamos ahorita por una matraca y un dado para continuar vamos a retirar todos los tornillos de la bomba aquí va a ser con una llave y pues ahorita continuamos vamos a comenzar a retirar los tornillos de la bomba son son 8 y los vamos a hacer con una llave de 13 milímetros son 8 ahí está la bomba son 8 hoyos y mi buen Andresito que me viene a andar trolleando dice que nada más son 4 le digo no son 8 entonces no voy a grabar todo el proceso para quitar todos pero vamos a comenzar a aflujarlos lo estoy haciendo con una manita porque la otra la tengo desconchabadita que manchiste pero bueno aquí ya está así que voy a darme la tarea de aflojar todos y ahorita les muestro compañeros ya se están retirando los tornillitos pero deben de tomar en cuenta el orden en el que los van a ir quitando comencé por estos dos y lleva estos el largo va aquí el corto va acá entonces vamos a irlos acomodando de todas formas ustedes tengan en cuenta tengan presente el orden en el que los van quitando vayanlos acomodando de una forma que no se les vaya olvidando muy bien voy a continuar retirando estos de aquí son los que más trabajo cuesta si y sin dado caso pues llega llega a ver la necesidad pues igual y hasta vamos a andar quitando esta polea para poder retirar estos tornillos porque si es como este aunque es corto pues me va me va a estorbar pero ahorita les voy documentando ya terminamos de retirar toda la tornillería yo la acomodé de esta forma sé en qué orden lo quité y pues vean que aquí tiene tres tornillos bastante largos vamos a retirarla y aquí la pueden ver muy bien vamos a traer la bomba nueva vamos ahorita a limpiar bien esta esta parte aquí pueden checar que es exactamente la misma bomba y acá se me olvidó decirles que siempre si hubo necesidad de quitar esta polea loca esta si hubo necesidad de quitarla aquí está se retira con una llave de 15 o con un dado de 15 milímetros aquí está para poderlo quitar entonces vamos a empezar a secar y a limpiar pues aquí va a estar un poquito en chino que que deje de de estar escurriendo pero voy a traer algo para limpiar y ahorita continuamos mira muéstranos por favor como gira tan suavemente como mantequilla y esta no sé para empezar no sé si se esté viendo compañeros hasta se hace ruido y pues se amarra ya no gira con libertad vamos a ver cuál da más vueltas mi mamá a ver como spinner si no esta ya ya había dado de sí y es por ahí seguramente por donde estaba tirando este lo debe traer aquí pero está tapado por el sello del eje si aquí trae su sello de este lado no sé si lo vean y el nuevo que está ahí cuando ya la bomba se daña pues por ahí va a empezar a tirar señas de que obviamente hay que reemplazarla pero pues vean ya de plano esta ya la misma entonces vamos a a pasar a ponerla ahorita vamos a terminar de limpiar bien por este lado vamos a terminar de limpiar bien aquí con una charrasquita ahorita le voy a decir a Guevarita que le ponga tantito silicón bueno ya la puso ya puso aquí la puntita que le ponga nada más una capita delgadita de silicón para ponerla empotrarla y también vean déjenme les voy a mostrar en esta bomba vieja vean la junta ya de plano pues no se ve pero traía silicón lo que me hace pensar que ya se la habían cambiado pero vean está completamente plano si lo logran apreciar ahora vean aquí con esta bomba nueva sale se ve perfectamente bien la la junta aquí está vamos a montar la bomba se le puso un poquito de silicón por si me critican que es mucho se lo puso de guarito vamos a poner este es el primero ponemos el segundo que es largo que va aquí vamos a continuar apuntando los demás compañeros con que giren tantito con la mano es suficiente aquí va otro largo de hecho los largos si se dieron cuenta son los que van aquí a los costados donde están mis dos manos tanto este como este son los largos ya los demás son cortos sonó como campana de box no y ahorita continuamos con el último que va de este lado ya está ya están vamos a apretar y ahorita les mostramos ahora compañeros ya está apretado al puro llegue y obviamente hicimos el aprete cruzado comenzando por los tornillos más largos continuando de esta forma ahora vamos a torquear no sabemos cuántas libras lleve pero pues nos vamos a basar en el venómetro ¿cuántas venas mi Omar? primera vena 20 libras segunda vena como 40 y ya está torqueado y ya está bien torqueado o ya si trena la articulación pues ya nos pasamos ya es cierto compañeros para eso tenemos la información técnica aquí nos está diciendo la forma de apriete algo parecido a lo que yo hice pero aquí nos está indicando y aquí la información nos dice que lleva 43 libras lo cual ya tenemos aquí en nuestro torquímetro 43 libras 2 3 4 y está aquí en los 40 ¿ya vieron? entonces vamos a comenzar a torquear como nos está indicando aquí vamos a comenzar con el 1 que es este de aquí es este lleva bastantes libras ahí está ya tronó vamos a comenzar posteriormente con el número 2 es este que está aquí ahí está después nos dice que nos vamos a la parte superior con el número 3 4 5 6 7 y 8 muy bien entonces nos seguimos con el 3 que es este que está aquí vamos aquí ya dio el apriete posteriormente nos está diciendo que el cuarto es el que está hasta acá abajo nada más que si le atino aquí está listo posteriormente nos vamos con el 5 que es este que está hasta arriba el 6 que está de este lado el 7 que es el que está aquí ahí está y terminamos con el número 8 que es este de acá que me parece que fue con es este perdón compañeros es este ahí está hemos terminado el torque vamos a armar a la inversa voy a poner la polera que va de este lado antes de que se nos pase que pasó que ahorita pero no tiene polvo verdad no casi no cosa de nada entonces que podemos decir seguiremos haciendo sin información no podemos dar la última calidad ya saben exactamente muchas veces también parte de las fugas en este tipo de bombas pues bueno también se puede deber a una mala torqueada entonces de verdad compañeros hagan la inversión la información técnica es vital simplemente para una bomba de agua pues vean nos hizo muy bien el paro aquí la información no y con todo mira más fácil no puede haber oye el dibujito está más fácil de otra cosa si si definitivo pero pues mira aquí como encontramos la información bueno nos vinimos acá una vez que pusimos el modelo de nuestro vehículo nos vinimos aquí a motor sistema de enfriamiento bomba de agua vean todo lo que tiene aquí nos vinimos aquí a bomba de agua y en la parte de especificaciones ahí está 58 newton metro o 43 libras pie entonces no hay pierde no hay excusa ni pretexto y pues ahorita nada más vamos a apretar nuestra bombita vamos a armar a la inversa y ahorita la echamos a andar ahora compañeros ya pusimos aquí nuestra polea loca la que casi no tiene polvo vamos a poner nuestra banda pero vieron que aquí en la información técnica también se encuentra cómo va esta banda serpentina pero aquí también nos está indicando cómo es que va la forma de poner la banda entonces vamos a destensar y a poner la banda eso es todo compañeros vamos a continuar avanzando ahora les quiero comentar lo siguiente vamos a utilizar el mismo método de poner nuestra nuestra llave aquí steelzone pero pues para evitar los comentarios y dañar nuestra polea vamos a poner un trapo ahorita armamos y les mostramos cómo es que lo vamos a hacer pero les quiero mostrar que pese a haber usado ese mismo método pues no se dañó esta polea si se dan cuenta esto nada más es suciedad no la marcamos en ningún momento salvo aquí este pequeño detalle pero para evitar esto vamos a ponerle un trapo aquí se ve claramente donde estaba fugando esta bomba de agua ustedes saben que pudo haber fugado por este hoyito que es principalmente para eso que nos va a avisar y ese hoyito lo tenemos aquí a la vista de este lado no sé si este caso fugó por el lado de la polea por este lado y aquí está la marca muy bien entonces vamos a poner la herramienta vamos a poner ahorita nuestro fan cruz y continuamos ya pusimos compañeros aquí el trapo ya sujetamos con nuestra nuestra llave steelson aquí de la polea y les voy a enseñar que no se daño en lo absoluto estamos metiendo aquí y quiero que vean como va entrando va apretando poco a poco cada vez más y ahorita le vamos a meter aquí miren ya apretó les vuelvo a repetir a falta de tener toda la herramienta pues hay que darse mañas compañeros entonces aquí no estamos dañando absolutamente nada porque pues ya ya los conozco ya los conozco a los que solamente se dedican a dar manita abajo y que a veces este no no quieren comentar o llegan a comentar y pues dicen dicen cosas a veces sin sentido pero bueno aquí ya vamos a apretar no se nos está girando nada absolutamente entonces vamos a agarrar con un poquito de fuerza ahí y apretamos muy bien compañeros ya vamos a retirar vamos a mover tantito aquí la polea para que salga para que está vamos a retirar y afortunadamente pues no no se nos marcó a ver déjame ver para que porque si no no te creo soy el hombre increíble no no creí no el hombre increíble ah bueno no pues miren no hay daño donde estaba la pieza ahí estaba y pueden ver lo están manipulando pero como suelta polvo esto de verdad tiene una cantidad de polvo impresionante pero ya lo podemos retirar ahí está compañeros ahora vamos a terminar de armar vamos a poner nuestro ventilador porque pues bien tranquilamente les puedo decir compañeros que pues que armen a la inversa no pero muchas veces es más fácil quitar que volver a poner entonces se les puede complicar aquí llevo unas orejitas no sé si alcance a ver la varita si pero les voy a ilustrar que ahí debe entrar nuestro ventilador en esa parte de allá bueno no tengo con que apuntarles pero bueno voy a a ver si les puedo dejar la luz por aquí espero que lo logren ver vamos a meterlo porque al mismo tiempo de que entra acá bueno compañeros ya le di a la cámara aquí ya apunto es que yo no estoy viendo nada prácticamente ahí está si entró de varita ahí está en su lugar ahí se podrá ver dentro de la muesca bueno ya entró ahora de este lado compañeros antes de que se nos pase vamos a conectar el ventilador una vez que entra metemos aquí el segurito que también echó polvo y ahora tenemos aquí nuestros tornillitos de 10 milímetros este va de que lado se los mostré que fue el más complicado de sacar vamos a meter este aquí lo vamos a dejar ahí vamos a poner el de este otro lado se ve que está bien facilito verdad no si está bien papito este aquí le pusieron este tornillo porque ya se rompió la orejita me van a decir que yo lo rompí así venía no le crean él lo rompió de seguro y te y te llevarito de veras contigo vamos a apretar acá vamos a poner este de aquí que más quieren más explicado no se puede de jóvenes de verdad de verdad yendo tentado de ahorita hacer un video de se buscan 38 mil suscriptores y no porque los ande yo buscando sino porque donde están esos suscriptores lamentablemente vamos a a poner aquí lamentablemente es un mal de lo que padecen muchos canales canales con 30 40 50 mil 60 mil suscriptores y solamente fieles 2000 3000 donde están los demás suscriptores que están confiando en tu contenido y que por eso se suscriben entonces es a veces un poquito triste compañeros porque la verdad todo esto lo hacemos con mucho cariño lo hacemos con esmero para que ustedes aprendan les tratamos de contribuir en algo yo agradezco mucho a los suscriptores más fieles que siempre siempre han estado al pendiente de los videos que subimos y de hecho son los primeros en comentar y van a estar apareciendo en este momento les mando yo ellos un saludo enorme de verdad a nombre mío de Guevarita que desde que empezó este proyecto hace dos años hasta ahorita sigue dando resultados tenemos preferencias gracias a Dios pero queremos llegar a más gente estos son los amigos que de verdad comparten la información le dan like muy bien compañeros terminamos por este lado agradecemos mucho también a tecnología compartida que nos brinde esta información simplemente gracias por existir tecnología compartida porque esto de verdad pues no tiene precio nos saca de muchos apuros imagínate que hubiera pasado si apretamos la bomba 20 libras que era lo que pensábamos hacer pues iba a jugar o se iba a mover se iba a desgollar los tornillos y después el cliente iba a venir con un reclamo ofensivo porque yo creo que se iba a molestar y no queremos eso es calidad lo que se entrega aquí siempre exacto y pues la verdad es que pensamos en ese torque porque pues es una bomba de aluminio este vente para acá Luisito saluda a la cámara bien yo me van a ver como están es un buen amigo aquí el buen Luisito se le va a poner agua para corroborar que no esté fugando y se los vamos a mostrar y el cliente va a traer el anticongelante entonces una vez que ya se traiga el anticongelante se va a reemplazar completamente el agua que le vamos a poner esto es simplemente para corroborar que no tenga ninguna fuga pueden ver por este lado a ver si pueden ver que varita la unión de la bomba que está por allá creo que si lo logran ver ahí sobresale un poquitito el silicón que se le puso no hay necesidad de esperar a que seque porque también ya les mostré cuan gruesa estaba la nueva liga entonces vamos a ponerle ahorita su agüita esa es la unión de la bomba la vamos a echar a andar esa es la unión de la bomba ahí está vamos a ver se puede ver hasta el color diferencia de los colores ya está mi buen Guevarita poniéndole su agüita como quedamos compañeros provisional pero quiero que vean aquí la combi de mi buen amigo Luisito que es el proyecto en el que él estuvo trabajando aquí junto con Andrés y Guevarita miren nada más ahí va todo a eso si mira todo en cueladita perfecto hasta el último tornillo perfecto perfecto entonces se va a ir trabajando poco a poco en esta combi hasta dejarla al 100 no Luisito es correcto con la ayuda de Guevara el maestro Andrés y Omar que siempre ha estado apoyándonos no hombre muchas gracias aquí hacemos lo que podemos realmente este fue fue mínimo pero eso con las torras basta miren nada más no les voy a poner las famosas tomas épicas porque pues no son mi estilo pero este quiero que vean el motor de aquí vamos la va a echar a andar aquí mi buen Luisito este motor se le hizo anillada y quedó la verdad bastante bien todavía todavía al parecer hay que calibrarle estas punterías de este lado compañeros les decía les decía a los compañeros Luis que hay que calibrar esas punterías de este lado está muy ligeramente inestable el motor pero se oye perfectamente bien jala bastante bien que tal jala que bueno que bueno está bien está perfecto ahí va el color me gusta la verdad se parece un partido político del sexenio pasado pero miren aquí los rines sus llantitas su taponcito ahí estamos aquí miren nada más bastante bien la combi ahí la lleva le falta aquí sus parabrisas pero pues poco a poquito se va a ir levantando hasta terminarla por completo muy bien compañeros vamos a pasar rápido a ver la la liberty aquí se puede ver que ya está a nivel y vamos a ver si es que llegó a escurrir aquí si no me equivoco se le escurrió tanta agüita pero aquí en la parte de abajo de momento pues no se nota que tenga fuga de todos modos hay que echarla a andar hay que esperar a que caliente y pues vamos a ver si es que llega a fugar compañeros se va a echar a andar la camioneta en este momento viene que varita ahí está trabajando compañeros vamos a ver vamos a ver si en la parte de aquí abajo se llega a apreciar alguna clase de fuga realmente presentaba fuga esta camioneta como ya se los había mencionado entonces damos por concluido este trabajo damos por concluido este trabajo compañeros quedó demostrado que no dañamos nada afortunadamente el trabajo quedó bien hecho perdón si los acerqué al aire no sé si si me lograron escuchar pero bueno el trabajo ya está terminado todo está trabajando bien como debe de ser si algo llega a salir mal créanme que se los voy a informar pero estamos seguros de lo que hacemos compañeros ahora sí sin más y más yo me despido les mando un gran saludo un fuerte abrazo y hasta la próxima